El Banco de la República reportó un crecimiento de las remesas enviadas por los colombianos desde el exterior. El reporte del Banco Emisor revela que las remesas de los colombianos residentes en el exterior subió en agosto y alcanzó los niveles del cierre de 2022. Para el octavo mes del año, este rubro en el acumulado alcanzó 6.522 millones de dólares con un alza del 46% frente al mismo periodo del año anterior. Solo en la variación mensual las remesas con 887 millones de dólares crecieron 15,3%. Van a cerrar un cierto bache que hoy tiene de alguna manera la inversión y que no se está cerrando por la inversión pública, pero por el lado del consumo nos puede ser favorable esto. Por este aspecto y sumado a la inversión extranjera directa, se espera que la tasa de cambio no tenga efectos alcistas significativos. Eso va a ayudar a que aumente la oferta de dólares y aumentando la oferta de dólares baja el precio del dólar. Para el cierre del año las remesas podrían superar los 10 mil millones de dólares.